Música Cuando te confesé mi amor, nos bañaba la misma sombra Que cuando te dije adiós, era el mismo árbol que había presenciado nuestra promesa de amor Cuando te regalé aquella flor, cuantas veces estuvimos Bajo el árbol que marcamos, bajo el árbol del amor Tus corazones que dejamos grabados, jamás se borrarán Porque igual a nuestro amor, durará una eternidad Sé que tú también, en donde tú estés, buscarás alguna sombra en cual llorar Sé que tú también, en donde tú estés, cortarás alguna rosa y pensarás Que estará siendo él, que puedo hacer, igual que tú llorar Música Cuantas veces estuvimos, bajo el árbol que marcamos, bajo el árbol del amor Tus corazones que dejamos grabados, jamás se borrarán Porque igual a nuestro amor, durará una eternidad Sé que tú también, en donde tú estés, buscarás alguna sombra en cual llorar Sé que tú también, en donde tú estés, cortarás alguna rosa y pensarás Que estará siendo él, que puedo hacer, igual que tú llorar Música Música Música